Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Y sí, lo sé, tercer día, tercer día de este nuevo año, de este 2024, pero hoy os traigo otro bombazo en clave fichajes. Dos jugadoras, una portera, una delantera. Interesan y mucho al Real Madrid femenino. ¿Quieres saber de quiénes estamos hablando? Pues no te pierdas el siguiente vídeo. Pues efectivamente, chicos, chicas, aquí estamos un día más, ¿no? Un día más, bueno, pues para traeros información después del pedazo de día que fue ayer, ¿no? La verdad que he de dar las gracias porque, joder, parece que año nuevo, vida nueva. La verdad que la noticia tuvo una acogida espectacular, tanto la de Alba Redondo como la de Maite Oroz. Muy poco hate, muy pocas faltas de respeto, más allá de aquellos que se ríen por una noticia que doy que cuadra con mucha información que han dado periodistas, como por ejemplo Maica Jiménez, perdón, de relevo. Ellos, no obstante, dan información como que Sheila García interesaba al Real Madrid femenino cuando la realidad, ya lo contamos además, Quique Recio y yo, no entraban ni en los planes del Real Madrid femenino ni estaban encima de la mesa. Yo aquí vengo, como siempre digo, a hacer periodismo. Soy periodista, yo no vengo aquí a hablar de las relaciones de una jugadora con otra, de cotilleo. No vengo a hacer ni a convertir el fútbol femenino de nuestro país en un chiringuito de jugones o en un sálvame. Eso no va conmigo. Seamos un poco serios, un poco objetivos. Puede gustar más, puede gustar menos la información que dé, pero claramente este canal no es un circo. Entonces, a mí que se rían ciertos personajes del mundo del fútbol femenino, me entra hasta pena, de verdad. Porque primero que se miren ellos y luego que se rían de los demás y den lecciones. Porque la verdad que es un poco complejo. La verdad que ayer me quedé sorprendido por eso, sobre todo por la buena acogida en este nuevo año que tuvo esa información y sobre todo también porque hay cada esperpento que dices, de verdad. O sea, háztelo mirar, chico. Háztelo mirar. Pero bueno, el caso es que también, gracias a Dios, en nuestro país hay gente que el fútbol femenino solo toma en serio, como son Lucía y Mario de Era Fútbol Femenino. La verdad que hacen un trabajo espectacular. Es un medio de comunicación. Sí, o sea, yo lo digo, es un medio de comunicación. Y levantar un medio de comunicación en estos momentos, bueno, en estos años, en estos últimos años, sobre todo un medio de comunicación de fútbol femenino en nuestro país, que no estaba tan desarrollado hasta la consecución del Mundial. Todavía queda mucho por desarrollar. Es muy jodido, es muy complicado. Se lanzaron y, oye, pues al final, de verdad, ayer fue un placer para mí estar allí. Salió sobre la marcha, la verdad, sin quererlo ni saberlo. Pero bueno, de verdad que fue un auténtico placer estar con gente tan profesional como ellos porque empezamos el año de una manera muy buena. Yo creo que la gente va viendo que esto empiece a moverse. A mí sí es cierto que lo que me dicen es que el Real Madrid está, bueno, pues priorizando, bueno, pues ciertas renovaciones antes que los fichajes, ¿vale? Eso sí que me lo han dejado claro, que los agentes, las agencias que están hablando con los diferentes directivos del Real Madrid femenino y directivas, pues sí que están hablando, sobre todo, más a fondo de las renovaciones y no tanto de los fichajes. Sí que sueltan algún nombre. Ostras, pues estoy interesado. Bueno, pues ya hablaremos. Alguna oferta, tal y cual. Y eso es lo que os traigo aquí, ¿no? Porque, claro, entre renovación y renovación te tiro este nombrecito a ver si te cuela, a ver si tal y cual. Y hay dos nombres, pues, que si os digo que interesan y bastante al Real Madrid. Uno de ellos, yo creo, el de la portería sí se puede llevar a cabo. Es complicado, pero yo creo que sí se puede llevar a cabo. El de la delantera yo lo veo inviable, lo veo imposible, ¿vale? Ahora vamos a darle los nombres, pero no sin antes, como digo, pues hacer una pequeña reflexión de lo que viene en este mes de enero, ¿no? Porque, bueno, no voy a poder hacer ni previa ni postpartido del Madrid Club de Fútbol Femenino. La verdad que me es inviable. Voy a estar de viaje. Voy a estar con la familia, con mi pareja, con mis amigos. Y la verdad que me gustaría desconectar. Ya sabéis, ya lo comenté. No me voy a repetir más que el ajo que estuve malo, que al final no me pude ir en Navidad, que fin de año lo pasa aquí con mi pareja en Madrid los dos solos, con algunos amigos que tenemos aquí. Definitiva, tengo muchas ganas de estar con la familia. Necesito desconectar un poco. Y sobre todo porque a mí, para mí el año, el año nuevo de verdad no empieza hasta el día 7, día 8, ¿no? Es algo que, no sé, no empieza a funcionar hasta ese día, ¿no? Es cierto que ahora es como, sí, bueno, hago algunas cosillas del curro, tal cual, pero hasta el día 7, 8 no entro a fondo, ¿no? Es como que me cuesta arrancar, ¿no? Necesito una semanita, ¿no? Entonces, ya os digo que este va a ser el último vídeo de esta semanita, pero no sin antes, como digo, dar mi humilde opinión acerca del partido que tenemos el domingo, porque es un partido muy duro, muy complicado. El Madrid Club de Fútbol Femenino, yo no sé cuántas victorias exactas lleva consecutivas fuera de su campo, de su casa, pero lleva bastante, creo que lleva 7 u 8 y va a ser un partido muy complicado. Es, de hecho, yo diría un mes complicado, no un partido complicado, un mes complicado, ¿no? Tenemos ahí la Copa de la Reina, Supercopa, nos jugamos en Liga al seguir ahí enganchados en la segunda posición, en la segunda plaza de la Liga F, va a ser un mes duro y un mes que yo creo que va a marcar el devenir de lo que va a ser la próxima temporada. Yo creo que, además, eso arriba lo saben, y las jugadoras lo saben. Y aquí sí que coincido con Oscar Moya de Vikingas y Merengues, yo creo que salvo catástrofe, todo va a seguir igual, ¿no? Al final, el objetivo del Real Madrid femenino ahora mismo es la segunda posición. Todo lo que venga luego, bueno, es cierto que ahora, bueno, pues el mensaje que se lanza desde el área de comunicación hacia las jugadoras es este año queremos un título, ¿no? Bueno, pues sí, pues yo creo que están preparadas quizá para competir, ¿no? En Supercopa de España, en Copa de la Reina, para llegar lejos. Conseguir un título, bueno, pues al final también el fútbol es suerte, ¿no? Y vamos a tener que, y vamos a necesitar sobre todo, ¿no? Bueno, pues tener esa suerte de nuestro lado. Vamos a ver si la tenemos o no la tenemos. El año pasado no la tuvimos con el Atlético de Madrid. Este año esperamos tenerla. Esperamos tenerla y que caiga el primer título. Pero como digo, va a marcar todo este mes, sobre todo el devenir de lo que se va a ir desarrollando en estos próximos meses, ¿no? En un poco, pues, vamos a pegarle al salto, no tanto, menos tal. Entonces, en consonancia a esa información, ¿no? En consonancia a esa opinión, pues me cuadra mucho lo que me llega, ¿no? Lo que me llega de que el Real Madrid esté buscando una portera y una delantera de cara a junio, al mercado de verano, ¿no? Aquí, como digo, yo veo más factible el fichaje de la portera que de la delantera. ¿Por qué? Porque voy a ser y voy a ir directo al grano. Hablando de la delantera, estamos hablando de Ada Hegerberg, ¿vale? Jugadora del Olympique de Lyon, una de las mejores delanteras, si no la mejor del mundo. Y yo, claramente, personalmente, lo veo inviable. Lo veo inviable, pero no por nada, no por nada, no por nada, ¿vale? Sino porque me han dado cifras, me han comentado un poco la historia tal y cual, que es lo que os voy a comentar ahora y yo lo veo una... Es que iba a decir un sueño, pero un sueño no, porque a veces los sueños se cumplen, ¿no? Y yo creo que el sueño de ver a Ada vestida de blanco se puede dar en un futuro a medio o largo plazo. A corto o medio plazo yo creo que imposible, ¿no? Y en el medio o largo plazo lo veo más a largo que a medio plazo, incluso viendo la edad que tiene la delantera, ¿no? Que ya son 28 años y si no me equivoco. Pero la realidad es que me cuadra todo lo que me dicen, me fío de mi fuente, pero sí es cierto que yo lo veo un imposible y de hecho mi fuente me lo decía, ¿no? Me decía, es inviable, Ezequiel. Y yo voy por esa línea, ¿no? A ver, al final a mí me comentan y además aquí he de darle, digamos, voy a hacer como de profesor de guardería, ¿no? Punto positivo, punto positivo y es verdad porque se lo merecen, o sea, han hecho un trabajo de campo de la leche, ¿no? Quique Recio y Óscar Moya de Vikingas y Merengues, ambos ya hablaron de Ada en su canal, ¿no? Y a mí lo que me ha llegado ahora, que ahora la gente dirá, siempre va a estar Ezequiel, bueno, joder, a cada uno le llega la información como le llega, pero a mí lo que se me comenta es que el Real Madrid, ¿vale? Siempre ha estado interesado en ella, ¿vale? Pero realmente dentro del Real Madrid no sabían, o sea, qué oferta, o sea, o qué ofrecerle a la delantera para captar su atención porque ya no era solo lo económico, ya era también lo deportivo, que es una jugadora que no puede vivir solo de la renta que se lleva a su bolsillo, de los ingresos que tenga del equipo A o del equipo B, es una delantera, es una jugadora que vive de lo que gana, en trofeos me refiero, en material, ¿no? De levantar copas, ¿no? De trofeos individuales, entonces, claramente el Real Madrid siempre ha estado interesado en esta jugadora, pero prácticamente es inviable, termina contrato este año, ¿vale? Termina contrato este año y a mí me han dado cifras a las que si se acerca al Real Madrid, bueno, pues esta jugadora podría recalar en el equipo, podría recalar en el equipo, pero claro, es que esas cifras, yo creo que el Real Madrid, vamos, creo no, es que pongo la mano en el fuego que ni se acerca a esas cifras, ¿vale? Estamos hablando, a mí me dicen, de un millón de euros, ¿vale? O sea, la operación sería un millón de euros, yo personalmente, de verdad, creo que es imposible, o sea, imposible, además, me hablan de que la jugadora quiere un proyecto a medio, largo plazo, es decir, no quiere firmar por uno o dos años, o sea, es decir, que por eso digo, ¿no? Que de ver a Ada vestida de blanco a corto o medio plazo va a ser complicado, va a ser complicado porque yo, como digo, interesa al Real Madrid, pero en el momento en el que el Real Madrid le diga a su agencia de representación, oye, ¿cuánto? Y digan, pues mira, esto se nos va, pum, pum, echamos un número a un kilo, es inviable, es inviable, el Real Madrid no puede acometer ese fichaje de momento, o sea, yo creo que para este verano es cierto que ha habido interés de Ada, que Ada siempre ha estado en el radar y sigue en el radar, pero desgraciadamente por mucho que termine este verano, bueno, pues contrato una operación de un kilo, hablando mal y pronto, yo creo que el Real Madrid no la puede ahora mismo acometer en la sección femenina, caso diferente sería claramente que la dirección deportiva encabezada por Begoña y complementada por Ana Rosel, pues se acercara o subiera a instancias superiores a Florentino Pérez como presidente de la entidad y le dijera, mira, hay que pegarle el zambombazo, necesitamos un kilo para esta tía, porque esta tía es buenísima, porque es la mejor del mundo y porque esta tía nos va a marcar 30-40 goles todos los años más los 30-40 de Karoling Wirth, tenemos 70-80 goles ahí para año tras año tras año, para temporada tras temporada tras temporada, entonces, vamos a ver, pero yo, de verdad, si alguien me dice, Ciquiel, tú confías, tú crees que no, o sea, no, yo de verdad creo que es inviable interés hay, claramente el Real Madrid tiene que tener en su radar a todas las mejores jugadoras del mundo, pero que Ada termine este año, bueno, pues contrato, que quede como agente libre, no significa ni mucho menos de que se vaya a hacer realidad el sueño de muchos madridistas, que es ver a esta delantera, a esta pedazo de jugadora, a esta top mundial, a esta jugadora élite de nuestro continente, de Europa, pues vestida de blanco. Yo creo que este verano no va a ser, me hablan de un millón de euros, o sea, algo que el Real Madrid no pueda cometer y bueno, vamos a ver por qué, así es cierto que yo comentaba, no digo, bueno, para 2025, tal, mira, si ella firma algo no va a ser por un año, seguramente sean dos, incluso tres, un dos más uno, como ha hecho Raso con el Real Madrid con ese uno más uno, pues a lo mejor un dos más uno y vamos a ver si el tercero lo cumple o viene ya el Real Madrid que del salto, con lo cual, ya os digo que me cuadra esa información porque me cuadra la idea entonces de que el Real Madrid quizá haya ido a por esa opción B, que sea Alba Redondo, entonces, ahí dejo el tema de la delantera, pero ya os digo que por un millón de euros en qué cabeza cabe, yo creo que es inviable que el Real Madrid cometa esa operación este verano, así que vayan olvidándose de que por mucho de que Ada quede libre, pues vaya a recalar en el Real Madrid femenino esta temporada, este verano, es imposible por lo que les estoy comentando, aunque hay interés, de verdad lo digo, del Real Madrid durante muchos años y este año pues se pensaba quizá que podía ser el momento de acometer la operación, pero va a ser que no, pero todo lo contrario pasa con la portería, ¿vale? Todo lo contrario pasa con la portería, ¿vale? Aquí nos vamos a detener en la portera inglesa, en la portera del Manchester United, en la portera Mary Earps, por cierto, me decía el otro día, bueno, me decía, leí por Twitter una persona que decía sí, eso bueno, él hablará con representantes españoles en vez de con representantes ingleses, ¿no? Porque lo hablar otro idioma para cuándo tal, bueno, primero no hablo con ningún representante, con ninguna gente y segundo tengo un C1 en inglés, así que eso de que no hablo otro idioma está por ver, ¿no? Porque también además, mira, teniendo una 1 en noruego quizá algo con nada podría hablar, ¿eh? Cuando venga el Real Madrid unos dañitos, pero bueno, la cosa es que aquí nos creemos que los que tenéis enfrente, os creéis que los que tenéis enfrente son unos ineptos, os creéis que no tenemos ni pajoler ni idea de nada y yo pues, hombre, humildemente tengo dos idiomas, tengo dos másteres, tengo una carrera, es decir, información, hay que informarse antes de criticar y de faltar el respeto a las personas que aquí humildemente traen información que te puedes creer más, te puedes creer menos, pero creo que este año tendríamos que hacer todos un intento de no faltar el respeto a los que desinteresadamente os traen aquí una información que incluso muchos periodistas no consiguen porque hay que recordar que Quique recibe madridismo al día, Óscar Moya de vikingas y merengues y este servidor, este humilde servidor de Ezequiel Marín González, hemos sido los que hemos dado todo el mercado de verano de fichajes del Real Madrid femenino, todo, todo en exclusiva, aquí, Michael Jiménez y Marta Griñán, nadie, absolutamente nadie, que oye, yo me llevo fantásticamente con todos, pero es cierto que este verano han ido un poco a contracorriente y no pasa absolutamente nada, también hay gente que tiene su canal de YouTube a la que no se le da oportunidades en medios, que yo espero que este año por fin se abra el abanico de medios de comunicación femenino, de fútbol femenino a las personas que no siempre son los mismos de siempre, que también vayan entrando gente como Quique, como yo, como gente también que se lo ha currado en este tema, joder, pues básicamente pues como los chicos de ERA, como Lucía, Mario, que se dé también esa oportunidad a esta gente de crecer porque se está haciendo un muy buen trabajo, pero bueno, dicho lo cual, después de este paréntesis y después de este kick-cut que sabéis que me gusta mucho, la portera sería como digo Mary Earps, ya sabéis que queda libre esta temporada, este año, ayer Sky Sports hablaba, bueno, pues que estaría lejos de renovar con su actual equipo, con el Manchester United y mi info pues va por esa misma línea, a mí me dicen que efectivamente que bueno, está muy complicada su renovación por el conjunto inglés y que bueno, pues ya incluso están buscando, valorando otras ofertas porque va a ser agente libre, bueno, de hecho ya es agente libre, ya puede negociar con diferentes equipos, el Real Madrid sí ha preguntado por ello, a diferencia de Ada que se sabe del interés a lo largo del tiempo y ese interés siempre prevalece, siempre está ahí y el Real Madrid siempre puede hacer o puede pujar o puede deshacer y tal, por Mary Earp es la primera vez la primera vez que el Real Madrid pregunta, ¿vale? Ha preguntado por ella, el Real Madrid está interesado en hacerse con los servicios de la portera inglesa, pero volvemos a lo mismo de siempre, vamos a ver la oferta que lanza el Real Madrid, ¿vale? Yo he tanteado un poco y digo bueno, pero tal cual, claramente con la escala salarial que hay ahora ni de lejos, ni de lejos se llegaría a las pretensiones económicas que quiere la portera en cuestión, o sea, es inviable, ¿vale? Por lo que está pagando ahora el Real Madrid a las mejores jugadoras sería inviable, el Real Madrid en este caso la próxima temporada pues tendría que hacer un cambio en su escala salarial, acometer alguna salida, alguna cesión como por ejemplo la de United O'Reilly para liberar fichas que decía la gente, no entiendo una cesión, bueno pues quizá pueda ser por eso, así que que vamos a ir viendo, vamos a ir viendo, ¿no? porque el año que viene puede ser quizá esta la piedra angular de dar un cambio en esa escala salarial para poder acometer otros fichajes, ¿no? Además, de hecho, a lo mejor estaréis pensando y joder ya, pero Ezequiel es que es extra comunitaria, tened en cuenta que es de Inglaterra, que es que ya, bueno, tener en cuenta que quizás Cácerin Sousa se marche este año porque tiene que renovar y no renueva, y si se queda de igual, porque a las dos temporadas puede coger nacionalidad española, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema en que quizás la ficha de Cácerin Sousa la coja Mary Herbs, ¿vale? O sea, no habría ningún tipo de problema en ese sentido en la ficha extracomunitaria, ¿vale? Porque por ley, ¿vale? Los países iberoamericanos, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Cácerin Sousa, Brasil, ¿vale? Pues tendría dos años con dos añitos ya puede coger nacionalidad española para poder trabajar como una española más aquí por nacionalidad, ¿vale? Pero este movimiento, ¿vale? Me deja, bueno, pues cosas muy claras y es que ayer en el directo de Era Fútbol Femenino estaba en lo cierto y es que van a venir los primeros lloros en cuanto a renovaciones. O sea, esto es muy simple, o sea, aquí no hay que empezar a no, voy a hacer, voy a decir, voy a... No, no, o sea, esto es muy fácil. El Real Madrid está buscando por Tera, ha preguntado por Mary Herbs, ¿vale? Que es a priori titularísima, o sea, titularísima, esté Misa, esté Milena Echavas, esté Sofía Fuentes, esté quien esté, o sea, vuelva de la cesión de la Árabe, me da igual, o sea, va a ser titularísima si es que finalmente recala en el Real Madrid femenino, ¿vale? Esto me deja claro, esto me deja claro que de las dos porteras hay una, hay una que es la que tiene que renovar. Si se está buscando por Tera, por algo será. Ya dije que iban a venir los primeros lloros, ¿vale? No tengo información de que Misa se vaya a ir, ¿vale? Pero este movimiento me deja claro muchas cositas que hemos ido contando en este canal, ¿vale? Ya dijimos la temporada pasada que, oye, la renovación de Misa pues iba a estar complicada porque, bueno, pues su agencia de representación está tirando mucho la cuerda durante muchas temporadas y que este año pues se puede romper porque en los últimos, en las últimas negociaciones ha estado a punto de romperse y este año pues no sería extraño que se rompiera o que incluso como ocurrió con Ester no se presentara ni oferta de renovación. Adiós, fuera, puede ser, puede ser, no lo sé, ¿vale? No lo sé, pero sí es cierto que este movimiento en el movimiento de que el Real Madrid esté interesado de que haya preguntado por Mary Herbs, ¿no? De oye, ¿va a quedar libre o no va a quedar libre? Sí, va a quedar libre, vale, pues te voy a hacer oferta, tal. Todo esto me lleva a pensar de que la portera que tiene que renovar, que es Misa Rodríguez, tiene pinta de que no va a renovar y ya dice, van a llegar los primeros lloros. Esto es opinión, ¿eh? Esto es opinión, lo de Misa, pero creo que es una renovación bastante muy complicada. Hay mucha gente que habla, ¿no? Tal cual y yo no tengo tan claro de que se le vaya a poner encima de la mesa o se le vaya a ofrecer una renovación pero ni a la alta ni a la baja ni a la igual ni leches. O sea, que quede claro, o sea, yo tengo serias dudas, serias dudas de que Misa sea la portera del Real Madrid en la próxima temporada, la 24-25, porque este movimiento lo que decanta, lo que denota es que el Real Madrid busca portera y busca portera titular y si tu portera titular es Misa y la tienes que renovar y estás buscando una portera titular, es para suplir a la que se te va, blanco y en botella, leche. O sea, ahí lo tienes, blanco y en botella, una posible camioneta del Real Madrid y metida en una botella de agua. Bueno, chistes apartes, ¿no? Esto es lo que a mí me llega, ¿vale? Vamos a ver, porque como digo, estos son nombres que van saliendo en negociaciones de renovaciones, ¿vale? Pero sí es cierto que como digo, bueno, a mí lo que me llega es que el interés por ADA, bueno, pues viene de mucho atrás, de muy, muy, muy atrás, ¿vale? Que este año termina contrato y se ha hablado mucho, ¿no? De, a ver si viene ADA al Real Madrid y a mí me dicen que sería una operación que se iría a un millón de euros, o sea, prácticamente inviable para que el Real Madrid la cometa y que es una jugadora que quiere un proyecto a medio y largo plazo, con lo cual, nos va a costar todavía unos añitos ver a ADA de blanco, a no ser que como digo, pues oye, Begoña y Ana vayan a instancias superiores, vayan a Florentino Pérez y le digan, hay que acometer este fichaje Florentino, o sea, no nos queda otra, o sea, si hay que dar el salto, hay que poner aquí encima de la mesa, raca, raca, un kilo, como digo, no me puedo meter en la mente de Florentino, en la mente de Begoña, en la mente de Ana, no me puedo meter en la mente de nadie y no sé lo que va a ocurrir, pero lo que sí sé es lo que os cuento en relación a Ada Hegerberg, ¿vale? Esta es la información que tengo y esta es la información que os doy. En cuanto a Mary Ertz, pues lo que os digo, ¿no? Seguramente quede libre, el Real Madrid lo sabe, el Real Madrid está interesado, el Real Madrid se ha preguntado por esta jugadora, ¿puede llegar al Real Madrid? Puede llegar al Madrid, Ezequiel, ¿y cómo puede llegar al Real Madrid? Pues que el Real Madrid acometa un fichaje de una jugadora libre, pero de pelas, esto no va de 150, 180, 200, no, esto va de poner encima de la mesa, oye, ¿cuánto cobras? ¿cuánto quieres? 300.000 euros, traca, traca, aquí los tienes, sin problema, pero como digo, esto sería, pues, un cambio de una magnitud grande, porque sería acometer también un cambio en la escala salarial del Real Madrid, esto no sería ya igualar a Mary Ertz con Caroline Weiss, ¿no? Venga, pues toma, 180.000, no, no, esta jugadora no va a venir por 180.000, entonces, ¿que interesa a Mary Ertz? Sí, ¿que va a llegar al Real Madrid? No lo sé, depende de la oferta que hagamos, ¿oferta hay todavía? No, ¿vale? ¿que la pueda hacer el Real Madrid? Me da que sí, pero vamos a ver si se ajusta a lo que quiere la portera inglesa, ¿vale? ¿qué es lo que, o sea, ¿qué conclusión podemos sacar de este movimiento? Que el Real Madrid femenino busca una portera titular, ¿por qué? Pues saquen ustedes sus propias conclusiones, pero esto es fácil, si tu portera titular tiene que renovar y tú estás buscando una portera titular, es para suplir una por otra. No hay más, chicos, esto es todo, madre mía, viriaco de 20 minutos, quería hacer algo cortita y al pie, pero, joder, no ha podido ser. Espero que os haya gustado y nada, chicos, de verdad, que os traigan muchísimas cositas los reyes, si os traigan camisetas del Real Madrid femenino, oye, colgarla, me la enseñáis, le decís a ver de qué jugadora y tal y nos vemos, ¿cuándo? Pues para la siguiente semana que seguro que traeremos noticias frescas y ya este añito, pues oye, haciendo abajo la limpieza, colocando un poquito el set, va a quedar guapo, guapo, así que cada vez queda menos, queda menos para que volvamos otra vez al sitio habitual y para que empecemos con esas playas, con esos posts, con esos análisis, con esas entrevistas, pero este año de verdad viene cargadito y yo creo que en estos dos días os lo estoy demostrando. Espero que paséis un buen día de reyes, una buena noche de reyes, que os hayáis portado muy bien, que no os traigan carbón, que a mí el año pasado los reyes de mi novia me trajeron carbón, o sea que espero que este año no me lo traigan, que me haya portado bien, así que nada chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, otro día más, hasta entonces, cuídense, sean felices, besos, chao.